La policía federal de nuestro país desbarató a una banda de estafadores. En Córdoba engañaba mediante el sistema Ponzi, también conocido como sistema de estafa piramidal, a partir de la adquisición de criptomonedas. Y en San Rafael, en el sur de nuestra provincia, vendía terrenos fantasmas. Fueron detenidos cuatro sujetos, el dueño de la empresa, radicada en San Rafael, un contador y los cerebros de las maniobras. La división lavado de activos de la policía federal desbarató a esta banda tras una investigación que arranca a partir de varias denuncias hechas por damnificados en la localidad de Marcos Juárez, en la provincia de Córdoba. Estas personas invirtieron su dinero en el negocio de las criptomonedas bajo la promesa de obtener porcentajes de interés mucho mayores a los que ofrecen diferentes mercados de valores y bancarios. Y además, si el inversor quería obtener mayores réditos, debía incorporar a más personas al grupo lo que se conoce como sistema Ponzi o estafa piramidal. Una vez que la organización se hizo de un capital importante, dejó Córdoba y se trasladó al sur de nuestra provincia, a San Rafael, donde con el dinero obtenido ilícitamente, se abrió una inmobiliaria entre otros negocios. Y a partir de esa inmobiliaria, dieron rienda suelta a una nueva estafa. ¿Cómo? Vendiendo terrenos en pozo de un emprendimiento inmobiliario. Esos terrenos eran vendidos a precios irrisorios respecto del valor de mercado, por lo cual hubo muchas personas que se sumaron al proyecto. Para llevar adelante el engaño y evitar ser detectados, los falsos empresarios que hacían mostraban un emprendimiento vitivinícola utilizando un nombre similar al de otro que existe, efectivamente, en San Rafael. Bueno, hubo allanamientos, tanto en la localidad de Marcos Juárez como en San Rafael, y se detuvo, como decíamos, a estas cuatro personas, miembros de la organización. También secuestraron autos de alta gama, dinero y objetos suntuosos. ¡Suscríbete al canal!